¿Qué es el mercado español este año? Bueno, en Financiado Le Chiquié somos una casa de stock picking. Pues nos miramos todos los mercados. Yo pienso que el mercado español este año ha funcionado bien, igual que los otros mercados europeos. Nosotros hemos identificado algunas buenas oportunidades de inversión. Nos tenemos varias empresas españolas dentro de nuestras carteras. Bueno, puedo hablar de Inditex o de Amadeus o de Emilia Hotel, por ejemplo. Este último está dentro de nuestro fondo Sheke Value. Entonces, como en todos los países, se pueden identificar buenas empresas para invertir y para incorporar dentro de nuestras carteras. Este año nos somos bastante positivos sobre el mercado europeo. Yo pienso que los resultados que hemos tenido dentro de nuestros fondos lo demuestran. Todos nuestros fondos son positivos, registran y generan un alfa sobre los benchmark. Los mercados aprovechan de las políticas de los bancos centrales, de unas condiciones de mercado que están favorables. De una manera general, el entorno macro está positivo y pensamos que es una situación que se va a seguir. Pues seguimos favorable y positivo sobre los mercados europeos. Sí, claro. Bueno, antes de hacer un update o de hablar de los últimos movimientos que hemos hecho dentro de la cartera, me gustaría recordar un poquito las características de nuestro fondo Sheke Agenor. Es un fondo mid-cap europeo con estilo crecimiento. Significa que invertir en empresas que tienen una capitalización bursátil comprendida entre 1.000 y 5.000 millones de euros. Tratamos de identificar empresas que son líderes de su mercado y preparadas para conquistar nuevos mercados. Son empresas dirigidas por equipos directivos de alta calidad y ambiciosas. Es un fondo de convicción, lo que significa que la cartera es bastante concentrada y presenta un active share elevado. Eso es para presentar un poco el fondo. El equipo de gestión del fondo, que se compuesta de tres gestores y un analista, aplica un filtro, unos filtros, un proceso de selección que cuenta con tres etapas. Bueno, como lo comenté, es un fondo de gestión de convicción, un fondo de gestión activa y los gestores siempre buscando nuevas ideas. Tal vez antes de hablar de las nuevas incorporaciones dentro de la cartera, algunos ejemplos de títulos que hemos vendido durante el verano. El primero que puedo citar es la empresa italiana DeLonghi, que hemos vendido porque la empresa alcanzó su target price que el equipo de gestión había fijado. La segunda es Ingenico, que es una empresa que nos habíamos incorporado dentro de la cartera por la segunda vez. Pero esta vez fue un poco más complicado. La empresa ha comprado una otra empresa que se llama Bombura a un precio que nos parece demasiado elevado y eso no hacía parte de nuestro investment case. Pues hemos decidido de salir este título de la cartera y, bueno, no hemos perdido nada con esta inversión. Hemos ganado un poquito. Y el tercero ejemplo que puedo citar se llama Showroom Privé. Fue más una inversión oportunista, que podemos decir no nos quedamos mucho tiempo invertidos en esta empresa. Lo que pasó es que los socios fundadores decidieron vender un poco más del capital. Pues hemos decidido de seguirles y hemos vendido la empresa con una buena rentabilidad porque hemos ganado un 20% sobre este investment case. Y fue una decisión buena porque durante las semanas siguientes de la venta el título ha perdido un 20% en los mercados. Si vendemos algunos títulos, por supuesto, incorporamos otras ideas. Dentro de las últimas entradas dentro de la cartera se puede hablar de la empresa del Reino Unido DS Smith, que es una empresa que actúa en la industria del embalaje. Es una industria que aprovecha bastante del crecimiento del negocio de ventas online. Y el segundo ejemplo que yo puedo dar se llama Allsell, que es una empresa sueca que hace trading en la industria de la construcción. Pues nos podemos ver que nos hemos incorporado una empresa del Reino Unido, una empresa de sueca. Digo eso porque nuestro equipo de gestión viaja por Europa entera para encontrar siempre nuevas ideas y básicamente se van a reunir con 200 empresas durante el año. Pues para mis amigos y los inversores españoles, nos hemos conocido también algunas empresas españolas dentro de la cartera, como NH Hoteles, que hace parte de nuestras convicciones desde algunos años. Claro, dentro de la gama de financiadores de Chiqui, nos tenemos dos fondos mixtos con perfiles totalmente diferentes. El primero, que se llama Chiqui Patrimoine, es el fondo mixto más defensivo de la gama. Es un fondo que busca tener una volatilidad muy baja, por debajo del 3% a 3 años. El objetivo de este fondo es la preservación de capital. Es un fondo que tiene un muy fuerte éxito aquí en España porque es una alternativa a todo lo que es los depósitos. Es un fondo que funciona muy bien. Fue lanzado en 1995, ya tiene un track record muy amplio y tiene al nivel de las rentabilidades muy buenos resultados. Este año ya está arriba de los 3% y para este perfil de producto es un valor seguro para invertir. El otro fondo, nuestro otro fondo mixto, se llama Chiqui Arti. Es un fondo europeo, igual que el fondo Chiqui Patrimoine. Son dos fondos europeos que invierten tanto en renta variable que en renta fija, con límites distintos. Este fondo Chiqui Arti es más dinámico que el fondo Chiqui Patrimoine y es un fondo que funciona bien. Este año también ya registra una rentabilidad arriba del 4.5%. Y estos dos productos son perfectos para los clientes que o quieren estar invertidos y preservar el capital o estar invertidos pero que no quieren tener una disposición al riesgo demasiado alto, lo que significa estar invertidos en fondos de renta variable puros. Bueno, hace algunos años que somos presentes aquí en España, personalmente me encargo del desarrollo del negocio aquí desde un poco más de dos años con mi compañero Borja. La idea durante estos dos primeros años fue de conocer a todos nuestros clientes, de representar la casa, de ser bien identificado y es un poco lo que vamos a seguir siempre con recomendaciones como por ejemplo ahora mismo y desde el inicio del año nos tenemos dentro de la gama de los productos del Chiqui que son registrados aquí en España, cuatro recomendaciones, dos fondos de renta variable que son el Chiqui Agenor, de cual hemos hablado, el Chiqui Value, como su nombre lo indica, que es un fondo Value y los dos fondos mixtos, el Chiqui Patrimoine y el Chiqui Arti. Son cuatro buenos productos que tienen muy buenos resultados y la idea para nosotros es de acompañar a nuestros clientes y ofrecer siempre un producto que encaja las condiciones de mercado y su perfil de inversión.